Porque recuerden que la mujer que no baila, siempre sale embarazada Si tú te vas, me desespero, si tú me dejas, te juro, yo me muero Eres mi luz en cada amanecer, te juro que eres tú con quien yo quiero en vez de ser Te amo tanto mi amor, pero puedo estar sin ti, no me dejes por favor Te amo sola, te amo tanto mi amor, pero venga por el marido es el pequeño Cristian Tengo a hacer el pelón su galeta, el churro, pero toda la banda, de alto nivel Te amo tanto mi amor, pero puedo estar sin ti, no me dejes por favor Pancrocito y Cristian, el famoso Diego y el pequeño, pequeños del futuro Para los malditos y apuntos, el chilengo 82, el paquito, el hoy Danielito 82, el chan Te desmadres con dichan, el payasher, toda la banda reveladora El manito es el pequeño Cristian y conoce, el pelón sugerente Chena El payasher, la tropa del infierno Todos los chamanes de San Miguel, el gomis El satán, el rey del mil copete La bola de lobo plus Vácilas Para la chica con mi ambera y el manito Para la hermosa, vale Los pequeños del futuro Vaya que sabor, cambia Van el Chobi y el Mitra y su esposa Mari, todos los Panteras del Barrio, toda Habana de Samanta Sal, Campeche, Chabacos, Chabacos, Santasco, Cibernéticos, pon la ruta de solo tú, para Rosa que la amo, que aparte del balú, para Aleco, Quetos, Dinacio, Rojo, su amor, Jonito, Soria, Lófila, Lagoza el 16, el Quetos va a ser muy, Lófila, ajá. Si tú me dejaste, te juro, yo me tuve, eres vos en cada amanecer, te juro que eres tú con quien yo ¡Talbelo a los chingos, López! ¡El Pai, Aishé! Ya se me divierte el Pai, ya no es el Pai ¡Vamos en cada amanecer, te van a la boné! ¡Porque yo quiero meterse! ¡Herros de guerra! ¡Oye! Toda la banda del antiguo primero, el Paquito Cañanito 82, el manito es el pequeño Grisian Todos los que te desmanes con dichos ¡El Chon! ¡El Chon! ¡El Chon! ¡El Chon! ¡El Chon! ¡El Chon! ¡Para el Negro! ¡Para la Dinastía Gómez! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Lófila! ¡Todos los pequeños del futuro! ¡Lagoza el 16! ¡El Paquito! ¡Van a la traviesa y arregla chicas con mi amor! ¡Lleve con Oriol Reyes! ¡Oye! ¡Vacina! ¡Van el Goblin! ¡La tropa del infierno! ¡El Copete! ¡Van a la corazón Oriol Reyes! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Grande acciones Bumen! ¡Ya se va! 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 ¡Van a la!